Vamos a realizar esta clase, van a escucharse algunos perritos que van a estar jugando detrás pero hago esta clase con el objetivo de apoyar un poco los cursos que tengo en esta clase por el hecho de que la cantidad de clases que han sido canceladas tanto por las lluvias como por los bailes, etc. Entonces vamos aquí a pueblos precolombinos. La idea de esta unidad es ver principalmente como son las principales características de los mayas y de los aztecas. Así que a grandes rasgos vamos a ver estas características y en esta presentación no vamos a entrar solamente en los contenidos no en las habilidades que se intentaron sacar durante las clases, las habilidades que se intentaron desarrollar por ejemplo de escritura, habilidades de autocontrol, de atención, de comprensión, de síntesis. Entonces vamos solamente al contenido en esta clase. Y por ello vamos a ir a la primera diapositiva en la cual vamos a hablar de los mayas. Los mayas, como se puede observar aquí en los mapas, se encuentran en América Central. América Central es la zona aquí que está presente en la mitad de América. Le dicen Mesoamérica también pero nosotros le vamos a decir América Central. Y su ambiente, el ambiente que hay acá, que rodea, el escenario en que se encuentra esto es de selvas. Haciendo un poquito de memoria, recordemos que las selvas eran una especie como de bosques pero con mayor cantidad de árboles, más calurosos y con animales muy peligrosos. Con muchos peligros. Entonces hay que entender que aquí hace mucha calor y que es difícil sobrevivir y por lo tanto también es muy peligroso estar en la selva. Así que era necesario para los mayas, es que este iba a ser su ambiente en el que iban a desarrollar su cultura. Era importante que tuvieran técnicas para que pudieran sobrevivir dentro de la selva. Y ahora hay que considerar que los mayas han desaparecido como una serie de pueblos, de civilización. Pero la cultura de ellos sigue a través de las tradiciones, a través de la comida, de la forma de cocinar. Y nos quedan algunos registros arquitectónicos. Aquí ustedes pueden ver una pirámide que quedó de los mayas. Los mayas ya, actualmente de los mayas se hablan los idiomas, hay tradiciones de los mayas que la gente que vive en estas localidades mantiene. Los mayas en sí mismos desaparecieron, pero sus tradiciones quedan. Hay gente que se siente maya, hay gente que se siente descendiente de los mayas y hay gente que dicen ser mayas. Y eso está bien por el hecho de que se sientan así. El tema es que como un gran pueblo, o como una gran ciudad-estado de los mayas, ya desapareció. Entonces aquí ustedes pueden ver las pirámides. Y si se fijan, esta otra pirámide aquí al fondo está cubierta de árboles. Entonces no se nota. Y eso fue con respecto a los mayas. La selva avanzó. Donde antes habían ciudades, ahora hay selva. Entonces es difícil encontrar los restos de los mayas dentro de estas situaciones. Ya, aquí vemos que los mayas se organizaban en ciudades-estado. ¿Qué quiere ser ciudad-estado? Quiere decir que aquí, literalmente, tenían sus propios gobiernos. O sea, cada ciudad tenía su propio rey. Hay que entender que una ciudad es como un montón de casitas alrededor de un templo y de un centro de gobierno. Y alrededor de todo eso, un campo. Entonces, ellos vivían en ciudades-estado. No tenían un líder central. No tenían un presidente, por así decirlo. Cada ciudad tenía su propio gobierno. Es como si en Chile, cada ciudad tuviera su propio rey. Un rey en Santiago, que fuera diferente al rey de Concepción, o al rey de Valparaíso, o al rey de Talca, o al rey de Antofagasta. Cada ciudad tenía su propio rey, su propio gobierno, su propio ejército. Eso sería el concepto de ciudad-estado. Entonces, ese es el punto con respecto a los mayas. Tenían sus propias independencias, cada ciudad. No había un emperador que organizara a todas las ciudades, sino que cada ciudad tenía su propio gobierno. Y se mandaban solitos. Tenían también como diferencias culturales cada una de estas ciudades. Pero, en realidad, todos se manejaban de acuerdo a una lengua muy similar entre cada ciudad. Entonces, tenían como una cultura en común, que era la lengua, las tradiciones. Y eso hacía que tuvieran una identidad muy similar, que se hace llamar maya. Pero, los mayas vivían en ciudad-estado, es decir, ciudades con sus propios gobiernos. ¿Cómo lo hacían para sobrevivir? Bueno, resulta que como los mayas vivían en selvas, era necesario abrirse paso en la selva. Para eso, ocuparon una técnica que se llama tala y rosa. Fíjense bien que ahí dice rosa con zeta, no con s. No es una rosa como la rosa de Guadalupe, sino que es una rosa con zeta. Que quiere decir quemar, quiere decir devastar ciertas zonas. Entonces, ¿cómo lo hacían para vivir dentro de las selvas? Abrían espacio. Y aquí, en la siguiente imagen, vamos a ver cómo lo hacían. En la presente imagen, la que está en este diapositivo, ustedes pueden ver ahí una organización maya. Ahí hay una pirámide. Al fondo se ve otra. Y aquí hay unas personas intercambiando productos. Esa era como una vida cotidiana de los mayas. Entonces, vamos a ver de qué trata tala y rosa. ¿Qué es lo que hacían? Aquí están, ustedes viendo las tres etapas. O las cuatro etapas que son la tala y rosa. Entonces, ustedes pueden ver aquí, en la primera parte, que lo primero que hacen es enfrentarse a esta selva. Y comenzar a cortar los árboles. ¿Para qué? Para abrir espacio. Luego de eso, comienzan a quemar el lugar. Con el objetivo de ir matando las raíces de los árboles para que no crezcan de nuevo los árboles en esa zona. Se matan las raíces y así se evita que, de pronto, cuando uno tenga una casa, construya en ese lugar, aparezca un árbol. Y con el tiempo vaya creciendo el árbol y ustedes tengan que mover la casa o tratar de sacar el árbol. Entonces, para evitarse todos esos problemas, ellos quemaban el lugar y generaban también, al mismo tiempo, unas cenizas. Y esas cenizas después van a servir para que se pueda cultivar en ese lugar. Entonces, vemos en esta etapa que es la de quemar el lugar y eso se llama rosa. Luego de eso, viene el momento en que van a hacer las plantaciones del maíz a través de las técnicas de milpa. Y luego de eso, ustedes pueden ver cómo es el proceso de agricultura. Agricultura se trata de cómo cultivar cosas para que me den alimento las plantas. Eso es agricultura. Entonces, ellos desarrollaron este tipo de agricultura. Esta solución dieron a la agricultura por el hecho de que estaban en selvas muy, muy... La palabra estúpida quiere decir que había muchos, muchos árboles. Si retrocedemos un poco, miren, fíjense acá. Esto parece un mar de árboles y ellos tenían que vivir adentro de este mar. Entonces, nosotros dijimos que las selvas tienen una particularidad y que son muy peligrosas. Hay muchos animales. Entonces, si viven dentro de la selva y construyen sus casitas dentro de la selva, van a estar expuestos a los animales salvajes que hay, a los insectos, a los reptiles. Mientras que, si despejan, van a tener más facilidades para transportarse, para moverse, y por otro lado, más facilidades para construir un campo dentro de la zona. Así quedaban, después, los espacios abiertos para que ellos pudieran desarrollar este tipo de aldeas que tenían y poder tratar de trabajar y tener espacio para vivir. Venga, ahí tenemos unos árboles cortados aquí abajito. Voy a hacerle un zoom. Ahí tenemos unos árboles cortados. Vemos a la gente ahí preparando las canoas. En este momento yo les diría ya, ¿qué cosas ven acá? Describan. Entonces, ustedes me dirían, vemos personas, vemos casas, vemos... Y después les diría, la siguiente habilidad sería analizar. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Cuál es la unión de los elementos? La gente vive en las casas. Ahí unen dos elementos. La gente y las casas. La gente está jugando con unos pajaritos acá. La gente está construyendo un bote. Y después, ustedes vendrían la habilidad de interpretar. ¿Qué es lo que muestra esta imagen? Y ahí ustedes me dirían, esta imagen muestra como el día a día en la vida de los mayas. O un día en la vida de los mayas. Como era la cotidianidad de los mayas. Eso sería si trabajáramos con habilidades. Pero en este momento estamos trabajando solamente con contenidos. Bueno, nosotros dijimos que... Vamos a ir para atrás, ¿sí? Nosotros dijimos que ellos tenían un sistema de cultivo. Pero bien, resulta que cuando ellos cultivan, se van a encontrar como en la selva. Hay muchos animales que van a venir a comerse la comida de ellos. Que van a cultivar. Entonces tienen que desarrollar una forma de proteger los alimentos. Y esta es la forma en que lo hacen. La milpa. ¿Bien? Vamos primero con la milpa. La milpa, como ustedes pueden ver. Voy a sacar acá esto y voy a ponerme aquí para que no se distraigan. La milpa es una forma de cultivar cosas. Ayudados por plantas. Entonces aquí tenemos la primera planta. La principal que sería el tallo de un maíz. El tallo de lo que se llama maíz. Lo que nosotros conocemos como la planta del choclo. Este tallo gigantesco que ustedes pueden ver. Está rodeado. Si se fijan, aquí hay una ramita que empieza a crecer. Y que empieza a rodear el tallo. Si se fijan, se empieza a enredar en torno al tallo. Y eso le va a permitir a esta planta. Que es la que entrega lo que nosotros conoceríamos como arberga o porotos verde. Nosotros tenemos esta planta aquí. Si esta planta creciera en el suelo. Vendrían los ratones o animales y se comerían esas plantas. Entonces los mayas cuando vengan a cosechar. A buscar que creció. Se van a encontrar con una planta que está haciendo comida por animales. Para evitar eso. Los mayas hicieron esta idea. De hacer crecer la planta del poroto en torno a la planta del maíz. Y así queda elevada. Entonces por ejemplo puede venir el ratoncito. Y se puede comer esta de aquí. Y esta de aquí abajito. Y esta de aquí. Pero estas de acá no las va a alcanzar. No se va a poder subir a alcanzarlas. Entonces los mayas van a decir. Bien, logramos cultivar dos cosas. El choclo. Y tenemos también las arberjas. O los porotos verdes. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que también hay otros bichitos que están en la planta. Unos insectos. Estos insectos van y comienzan a subir. Y se empiezan a comer las plantas. Para protegerse de eso. También desarrollaron. Se dieron cuenta de que había una planta que no era muy invadida por los insectos. Y esa es el ají. El ají es un producto que ellos se dieron cuenta que espantaba a los bichos. Entonces se les ocurrió y dijeron. Si espanta a los bichos. ¿Qué tal si plantamos acá una planta de ají? Para que los bichos no se coman ni el choclo. Ni los porotos verdes o la arberja. Y les resultó. Entonces como lo lograron hacer. Permitieron que crecieran tres productos alimenticios. Tres comidas aquí. En esta planta. Con el menor riesgo posible de que se la coman los insectos. O los animales de la selva. Y eso les permitió a ellos. Tener esta agricultura. Y sobrevivir. De eso se trata. La milpa. La milpa es eso. Ahora. También había otro alimento súper importante. Que era el cacao. Y el cacao era un producto que ellos ocupaban también para comerciar. Es una particularidad. Es algo normal. Pero el cacao a ellos también lo ocupaban mucho. Porque les daba mucha energía. Y eso les permitía a ellos trabajar más. O estar en las guerras más activos. Etcétera. Pero también el cacao servía. Como era un producto importante. También lo ocupaban para pagar. Entonces a veces cuando no tenían un producto. Por ejemplo. Yo quiero comprar maíz. Quiero comprar choclo. Voy y ofrezco algún otro producto que se parezca al choclo. Pero si por ejemplo. Quiero comprar el servicio de una persona. Que una persona haga algo por mí. Y esa persona no quiere maíz. Entonces hay un producto que todos sí van a querer. Y ese producto es el cacao. Y yo puedo pagar con ese producto. Entonces voy y le doy granos de cacao. Y el caballero hace lo que necesito que haga. El cacao fue súper importante. Daba mucha energía. Hoy en día los papás, las mamás, los abuelos. Quienes sean que estén en sus casas. Hay veces en que ocupan otro producto para darse energía. Y ese producto es el café. Era muy muy frecuente el uso del cacao. Ya. Ahora. Yo hice esta pirámide porque. Bueno. Me quedo más o menos fea. Pero el tema es que. La idea es que ustedes vean cómo se organizaban los mayas. Y los mayas. Hay que recordar que esto es ciudad por ciudad. Cada ciudad tenía su. Su sistema de organización. Su propio rey. Entonces. Vamos a ir a ver aquí. Vamos a partir por la mayor cantidad de gente. Aquí abajito. Como la pirámide es grande aquí. Y aquí es chiquitita. Es equivalente a cantidad de gente. Aquí ustedes pueden ver que hay mucha gente. Y aquí hay poca gente. Entonces. Mucha gente era esclava. Eran esclavos. O sea. Son personas que están obligadas a trabajar. Y además que tienen un dueño. Entonces. Una persona esclava. Tiene un dueño. Un dueño que la manda. Y que le dice. Anda a trabajar acá. Anda a hacer esto otro. Anda a buscar esto. Anda a cortar esto otro. El esclavo tiene que hacerlo. Porque si no lo hace. Lo van a golpear. O lo van a matar. Tiene que hacerlo. Si no lo hace. Lo van a castigar. Él no tiene decisiones. Él tiene que hacer las cosas. Si no va a recibir un castigo. Y ese castigo. Y ese castigo se lo va a dar su dueño. Y esa persona no se puede arrancar. Porque si se arranca. La van a perseguir. Y se la van a devolver al dueño. Y ahí el dueño va a estar manojado todavía. Esos son los esclavos. Luego de eso vienen los campesinos. Los campesinos se encargan de cultivar. Ahora. Normalmente. Los esclavos son muchos. Pero. Va a depender también de la ciudad y estado. Hay veces que los esclavos son en menor cantidad que los campesinos. Hay más campesinos que esclavos. Hay veces. Entonces yo lo puse aquí abajo. Porque esto es una pirámide social. Que se refiere a la cantidad de poder que tiene. La cantidad de poder que el que tiene aquí arriba. Es mayor que la que tiene aquí abajito. Y aquí los del fondo casi no tienen poder. Y eso son los esclavos. Los campesinos. Son los que se encargan de cultivar. Ellos son libres. Ellos pueden hacer lo que quieran. No son esclavos. Pero si tienen que trabajar. En el campo. Luego de eso. Los artesanos. Que se encargan de hacer como cosas. Que son los alfareros. Son los herreros. Son los que se encargan de hacer tejido. Los que se encargan de hacer tejido con mimbre. Etcétera. Estoy haciendo un ejemplo de como son los artesanos hoy en día. Obviamente no había gente que trabajara con los metales. Porque ellos eran muy pocas personas las que sabían ocupar los metales. Derretir el metal. Etcétera. Por otro lado. Después de eso. Con más poder todavía. Están los sacerdotes y los guerreros. Hay veces en que los sacerdotes son más poderosos que los guerreros. Y por lo tanto van arriba de los guerreros. Y hay veces en que los guerreros son más poderosos que los sacerdotes. Entonces van arriba de los sacerdotes. Pero aquí yo los puse en el mismo nivel. Generalmente los guerreros son como los líderes de los ejércitos. Y están los soldados. Los soldados son los que están al mando de estos generales. Ahora. Puse la palabra guerreros. Porque quise poner aquí los que van a pelear. Los que van a la guerra. Y están los sacerdotes. Que se encargan de dirigir los rituales. La religión. Los que dirigen los... Todo lo que tenga que ver con hacer una oración. Los que tienen que ver con bendecir cosas. Los que tengan que ver con hacer los matrimonios. Con hacer la... La sal... La... Intentar sanar a alguien. Todo eso lo hacen los sacerdotes. Entonces son muy importantes. Luego de eso. Tienen más poder todavía los nobles. ¿Quiénes son los nobles? Son los parientes del rey. Son los amigos del rey. Son los más cercanos al rey. A veces son los hermanos. Son los hijos. Son los sobrinos. Los tíos. Y luego de eso. Viene un grupo de personas que. El rey nombró como cercanos. Como muy amigos. Y por ejemplo. Podría ser un guerrero. Que tuvo muchos actos heroicos. Y el líder de esa ciudad maya. Les dijo. Ya tú a partir de ahora es un noble. O tal vez un sacerdote. O incluso un artesano tal vez. El rey de esa ciudad estaba. Lo nombró eso. Ahora. ¿Cuál era el nombre del rey de la ciudad de estado? De cada ciudad de estado. Se llamaba Ajaú. Ajaú. Esa W es una U. Ajaú. Ese era el nombre del líder. De la ciudad de estado. Recuerden que los mayas vivían en ciudad de estado. Y cada ciudad de estado tenía un líder. El nombre de ese líder es Ajaú. No es un emperador. Porque el emperador manda sobre muchas ciudades. Al mismo tiempo. Mientras que la Ajaú manda sobre una sola ciudad-estado. Esa sería la pirámide social de los mayas. Entonces como pueden ver. Hoy en día. Si nosotros comparamos esta pirámide con la de Chile. Nos vamos a encontrar con que en Chile. Hoy en día. No se parece nada a lo que está aquí. Hoy en día. En Chile. Todas las personas son libres. Así que no hay esclavos. Y el campesino. El artesano. El sacerdote. El guerrero. Están en el mismo nivel. Todos son parte de un grupo. Que va a depender si tiene. Si cumple unos requisitos o no. Va a ser o habitante de Chile. O va a ser ciudadano de Chile. El habitante de Chile. Es el que está en Chile. Que vive en Chile. Y que incluso puede tener la nacionalidad chilena. Pero no puede votar. Y está también el ciudadano chileno. El ciudadano chileno. Cumple todos los requisitos del habitante. Pero además. Si puede votar. En Chile. No hay nobles. Eso ya se acabó. Ya no existen los nobles. No hay personas. Que tengan mayor poder. Que otras. Solamente porque son parientes de alguien. Para acceder al liderazgo. No. Y en Chile. Hay un líder. Que es el presidente de la república. El presidente. Pero este presidente. A diferencia del Ajao. Es elegido. Por los ciudadanos. En cambio. El Ajao. El líder del ciudad estado. Podía ser. Podía tener un hijo. Y ese hijo. Después va a ser el Ajao. De esa ciudad estado. No va a ser elegido. Va a ser. Solamente por ser noble. Va a poder ser un Ajao. Un líder. En cambio. En Chile. No. En Chile. Puede ser. Un sacerdote. Puede ser presidente de la república. Un artesano. Puede ser presidente de la república. Un campesino. Puede ser presidente de la república. Un guerrero. Puede ser presidente de la república. Todos podemos ser presidente de la república. Siempre y cuando seamos ciudadanos. Acá no. Acá está establecido que. En la Ajao. Siempre tiene que ser un pariente o un noble. Esa sería la pirámide social de los mayas. Ahora. ¿Qué cosas tenemos de los mayas? Y que saben por sí mismos. Si se fijan. Los mayas eran espectaculares. Haciendo pirámides. Construyendo edificios bien grandes. No es tan fácil construir una pirámide. Porque tienen que ver primero si el suelo está nivelado. Si el suelo no está nivelado. La pirámide se va a caer para el lado. Se va a derrumbar la pirámide. Tienen que estar atentos al suelo. Hacer el cálculo de cuánto espacio va a ocupar. Hacer el cálculo de qué ángulo tiene que tener este bordecito. Y el ángulo implica saber mucha matemática. Y eso también hicieron muy bien los mayas. Fueron muy buenos en matemáticas. Y desarrollaron conceptos de matemática muy importantes. Entonces para hacer estas cosas. Tú necesitas tener matemática. Necesitas hacer esto de forma matemáticamente. Porque si no lo haces matemáticamente. Lo vas a intentar hacer. Vas a intentar ver si resulta. Y de pronto te vas a encontrar que. Estás construyendo la pirámide. Vas a hacer la mitad. Y la pirámide se te cae para el lado. Y eso es porque no existe algunos cálculos. Y si hubieras hecho esos cálculos antes. Te hubieras dado cuenta que la pirámide se iba a caer. Entonces. ¿Qué es lo que hicieron los mayas? Desarrollaron una buena matemática. Y eso los permitió construir grandes cosas. Y hacer cálculos muy muy precisos. Ahora vamos con los aztecas. O los mexicas. Hoy en día. Los mexicas viven en lo que actualmente se conoce como México. Los aztecas es un nombre que recibieron algunos de estos grupos. Pero pareciera ser que ellos se conocían más como los mexicas. Por eso después el país se llama México. Ahora. Si se fijan ahí hay una X. En realidad esa X no es una X. Es una letra antigua. Una letra antigua que se pronunciaba como una G. Entonces la pronunciación bien de mexica. De mexica. De mexica. De mexica. Perdón. Mexica. Es mexica. 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 Porque hay varias J en español. Pero esa J no existe. Solamente existe la G de gato. Y la J. Entonces esta G es un poquito más marcada. Y eso no existe en nuestro idioma en forma de letra. Así que los españoles le pusieron ese simbolito. Que es como una X. Pero no es una X. Sino que es un simbolito que representa la G antigua. Y por eso se dice Mexica. Mexica. Y por eso no se dice Mexica. Ni Mexico. Porque no es una X. Es una G. Entonces los aztecas vivían en lo que actualmente es México. Su ciudad principal se llamaba Tenochtitlán. Y es muy importante esta ciudad. Aquí vemos una imagen. Les diría a ustedes que es lo que ven. Y ustedes me tendrían que decir. Vemos a una persona que está de pie. Mirando para arriba. Ustedes me dirían también que vemos acá unas ciudades. Una ciudad perdón. Unas pirámides. Me dirían que ven canales. Y que los canales ven botecitos. Y después yo les preguntaría. Para ejercitar su habilidad de análisis. Les diría. ¿Y qué está pasando? Entonces ustedes me dirían. Ya el botecito está avanzando en el canal. Esta persona tal vez está mirando. Está vigilando. Porque también tiene un escudo aquí. Y después yo les diría. ¿Y qué representa esta imagen? Y ustedes me dirían. O le diría. ¿Cómo interpretan esta imagen? Y ustedes me dirían. Esta imagen representa a la ciudad. A una ciudad azteca. Y ahí yo les diría. Muy bien. Excelente. Ahora escríbalo en tres líneas. Por ejemplo. Y ustedes me explican. Ya aquí podemos ver a una ciudad azteca. Donde hay una persona que está mirando. Y unos botecitos que están avanzando por el agua. A través de los canales que rodean a la ciudad. Eso tendrían que hacer. Para que podamos mejorar las habilidades. Que son de identificar cosas. La habilidad de analizar cosas. Y la habilidad de explicar toda la imagen. Y eso les va a permitir a ustedes. Sacar más conclusiones. Y sacar más información. Bueno. Aquí ustedes pueden ver Tenochtitlán. La ciudad como una representación. Es un dibujo. No es una foto. No es como tal vez pudo haber sido. Pero ustedes pueden ver aquí una representación. Entonces yo les voy a pedir que analicen. O sea que identifiquen y que analicen. Entonces ustedes me van a decir. Que ven un lago grande. Y al centro del lago una ciudad. Y unos caminos. Si se fijan unos caminos. Entonces después les voy a pedir. Que analicen. Y así vamos desarrollando habilidades. Ahora. Vamos a ir resumiendo. Porque para que. Como dijimos. Esto va a ser de contenido. Y no de habilidades. Esto ustedes pueden ver. En una ciudad. Que se llama Tenochtitlán. Y que está en medio del lago. Y el objetivo del medio del lago. Es para poder defenderse bien. Porque los aztecas tenían tradiciones. Y algunas de esas tradiciones. Implicaban capturar gente. Para sacrificarla. Para matarla. Entonces los aztecas tenían muchos enemigos. Todos querían atacar a los aztecas. Así que ellos dijeron. En cómo nos podemos defender. Y se les ocurrió. Poner una ciudad. En medio de un lago. Así van a estar súper bien defendidos. Porque. Para llegar a la ciudad. Van a tener. Los enemigos. Que invadir. Por botecitos. Y ellos. Los aztecas. Van a poder defenderse. De esos botecitos. Porque le van a poder disparar flechas. Entonces. Cuando le llegue una flecha. A uno de los que está invadiendo. Le va a llegar la flecha. Por ejemplo. En el cuerpo. Y decir. Oh. Me llegó una flecha. Me devuelvo. Oh. Oh. Me muero. No van a poder invadir fácilmente. Este lugar. No es como llegar. Y correr. Y tomarse la ciudad. Sino que aquí van a tener que ocupar botes. Demorarse tiempo. En construir los botes. Y los aztecas ya van a estar preparados. Cuando lleguen los botes. Entonces. Ahí. Esto. Les permitía a ellos. Defenderse muchísimo. Pero también tenían que acceder a la ciudad. Así que tienen estos caminos. Que están súper. Cuidados. Estos. Súper cuidados. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos? Acá dice la diapositiva. La ciudad se construyó en un lago. Para poder tener una buena defensa. Para acceder a ella. Era necesario ocupar sus pocos caminos. Muy bien cuidados. Y protegidos. Pero hay un problema que va a surgir. ¿Cuál es el problema que va a surgir? ¿Y dónde cultivan? Porque si un azteca va en botecito para allá. Y se pone a cultivar un campo. Entonces los enemigos de los aztecas. Van a atacar. A ese campesino que está ahí cultivando. Y después ese campesino no va a poder sacar productos de alimento. Y la ciudad se va a quedar sin alimento. Y todos se van a morir de hambre. ¿Cómo lo van a solucionar los aztecas? ¿Cómo van a solucionar este problema? Bueno. Ellos crean una cosa que se llaman chinampas. ¿Qué son las chinampas? Son pequeñas islitas. En las que van a cultivar los alimentos. Estas islitas van a estar aquí. Alrededor de la ciudad. Así ellos no van a tener que ir hasta allá. Hasta el borde del lago. Sino que van a poder cultivar aquí mismo. Y van a agrandar la ciudad. Entonces a través de este sistema de chinampas. Ellos van a poder cultivar. Bien. Yo les diría ahora que ocupen sus habilidades de análisis. De descripción. O sea perdón. De identificar. Analizar. Y de interpretar. Para que hagan esta interpretación de esta imagen. En por ejemplo cuatro líneas. Pero no lo vamos a hacer. Porque está en una presentación de contenido. Ahora. ¿Cómo sabemos de estas chinampas? Porque hasta hoy en día se ocupan algunas chinampas para cultivar. Para aprovechar el espacio. Y hay que recordar que también aquí. Esto les permitía también mantenerse alimentados. Y dentro de la ciudad. Que estaba muy bien defendida por estar dentro del lago. ¿Cómo era la pirámide social de los aztecas? Bueno. Vamos a partir por una pista. Una pista. La pista es que la pirámide social de los aztecas. Era muy parecida a la de los mayas. Pero tenían una gran diferencia. Y esa gran diferencia. Es que ellos sí tenían un emperador. Ellos sí tenían una persona que gobernaba todo. La ciudad de Tenochtitlán. Y las ciudades que estaban. Que eran como amigas de Tenochtitlán. O que eran súbditas de la azteca. O que eran esclavas de la azteca. Entonces ahí. Este líder emperador. Tenía un nombre que se conocía como Tlatoani. Que sería como el emperador. Alguien que a todo obedecen. Y todas las ciudades obedecen. Entonces vamos a la pirámide social. Vemos que son los mismos elementos que la pirámide. Maya. De hecho yo les diría aquí. Entonces ocupemos la habilidad de comparación. De deducción. Perdón. La comparación. Análisis y deducción. Entonces ustedes compararían esta pirámide. Con la pirámide. Maya. Luego de eso. Ustedes analizarían. Y dirían. A ver. Que elementos hay aquí. Y que también están en la pirámide maya. Y también veríamos que hay esclavos. Que hay campesinos. Que hay artesanos. Sacerdotes. Guerreros. Nobles. Y un Tlatoani. Y ese Tlatoani es el emperador. Entonces ahí ustedes. Después harían con la habilidad de comparación. Y dirían. Hay una diferencia. ¿Cuál es la habilidad? ¿Cuál es la diferencia? El Tlatoani. Y con la habilidad de. Análisis. Sabrían que es un emperador. Y que el emperador. Y que el emperador manda sobre todas las ciudades. Y luego de eso. Con la habilidad de interpretación. Ustedes me dirían. ¿En qué se diferencia? La pirámide social. De la pirámide social. Maya. De la pirámide azteca. Y ustedes dirían. En el Tlatoani. En el emperador. ¿Y cuál sería esa diferencia? Es que un. El Tlatoani. Es un emperador. Y el Ajao. Que es de los mayas. Es solamente el líder de la ciudad-estado. Y esa sería toda la presentación. Que hay con respecto a estos contenidos. Hice esta clase. Contando varias clases. Pequeñitas que hicimos. Porque las clases. Generalmente. Lo que estoy haciendo. Es tratar de que ustedes. Logren. Concentrarse en escribir. Primero lo que está en la pizarra. En su cuaderno. De forma correcta. Para que puedan. Aprender como. A tener ciertas capacidades. De control. De fijarse en los detalles. De estar atento. A lo que dice en la pizarra. Y así vayamos desarrollando. Otras habilidades. Como por ejemplo. El autocontrol. Las habilidades también. De la percepción. De. Comparación visual. Etcétera. Con qué objetivos. Con que. Puedan tomar apuntes. Perdón. Puedan escribir de la pizarra. De forma correcta. Para que puedan tener después. Esa. Eso. Contenido en su cuaderno. Escritos de buena forma. Y puedan estudiar fácilmente. Y no tengan problemas. Con los nombres. O que hayan puesto. Un nombre diferente. O que hayan escrito mal. Una palabra. Por ejemplo. El tlatoani. Que la pueden escribir bien. Para que así después. Ustedes. Cuando tengan que escribirlo. En la evaluación. No tengan problemas. Y que se hayan confundido. Todas esas pequeñas cosas. Esas habilidades chiquititas. Que estamos desarrollando. Les van a servir. Para que después. En octavos. Sean unos. Sean ultra pro. O super buenos. Y así puedan tener. Un buen rendimiento. Más tarde. Bien. Bueno. Esos serían los puntos. Que tenía que ver. Espero que se encuentren muy bien. Chao. Chao.